...correr un camino. El reyero irresponsable de los signos directos de la culpa estaría a cargo de experimentados libretistas, quienes debían invocar con sacrosanta rústica rutina a las mafias gubernamentales, a la pérdida de la República, al insoportable dipendio de las instituciones, a la asfixia dictatorial que se estaba viviendo, a la indiferencia ética hacia una muerte, a comportamientos insensibles frente a un posible asesinato, a la Constitución arrojada al subidero público, todo lo cual, sumado al desprecio insólito hacia un discurso presidencial que anunció una fundamental medida, muchas veces reclamada sobre la insolución y reemplazo democrático de los servicios de inteligencia, remataba en el habitual anuncio de descomposición final de las instituciones. En él militaban, desde los que veían... En él militaban, desde los que veían un colmillo siniestro a su mar desde la Casa Rosada, hasta los que, aparentemente indulgentes, descartaban responsabilidades directas pero acusaban de haberse creado climas, desatenido custodias, ser ineficientes en cuidar el barrio con más cámaras de seguridad en Buenos Aires, hacer una subrepticia filmación de la llegada del fiscal Ezeiza o de pronunciar frases inadecuadas ante el muerto. Los oscuros pájaros de la noche salían de madrugada desde Balcarce 50 y sacudían la conciencia puntillosa de la moralina republicana impartida por los evangelios de las redes, que vigilan tanto para que nos descalcemos en los aeropuertos ante visores automáticos, como se escandalizan por hábito en el caso de la supuesta persecución de un periodista que enseguida proclamó bufano, que aumentaron en varios miles su seguidor indefente. Lanzada la magna denuncia, se estaba completando ahora lo que llamamos una acusación de manera cifrada. El implícito era el de un asesinato oficial, de tinte musulignano, se recordó el caso Matteotti, pero en el reino de la insinuación convivía tanto el euroeligido fiscal de la república que demolía tanto en unas cuartillas como el improvisado que se tomaba el trabajo de elaborar su desprecio desde las alturas de los tejidos impolutos del gorrofisio, emblema que le sirve hoy para ennoblecerse a muchos de los mismos que en el ayer, no tan lejano, cometieron contra él todo tipo de infidelidades y delitos. Con estas horas infinitas de comentarismo televisivo y artículos del tributo rescatista de instituciones vejadas, se generaba el giro de deslegitimación y deshonra progresiva de un gobierno que simultáneamente sigue luchando para detener el ataque de las cepiternas tequiñuelas que los fondos buitres siguen elaborando en sus especializados despachos punitivos contra países que ni siquiera han valuceado palabras anticapitalistas, sino que se oponen simplemente a la rapiña internacional. En el momento más lóbulo del periodismo nacional se escriben artículos con los mil vericuetos que tiene este doloroso caso de muerte y se analizan pequeñas incidencias con estridentes epítetos, despreciando una a una, sobre todo la más trascendental de las medidas del gobierno, el más afectado por el hecho. Así se da el lujo de declarar su pánico en medio de cócteles de regocijo y sentirse hostigados por escribir lo que nadie les impide escribir, sin dejar de declarar que viven en una feroz dictadura mientras analizan el discurso de la presidenta como parte de un ilógico bestiario. Entonces, la medida que disuelve un odioso organismo de control social es vista como un acto tardío, una decisión que cambiará un servicio de inteligencia por otro, una astucia que le entregará al ejército la vigilancia de los ciudadanos. Actúan con la puntillosidad sarcástica de gramáticos e inquisitoriales mientras pasan por alto la metáfora bradenista que sobrevuela el país. ¿No saben ver al embajador norteamericano respaldando directamente el funeral de Alberto Nisman mientras son pisoteadas las flores que envía la representante del Ministerio Público? Es el espectro revivido del Braden que toma partido con los textos de Eclips en una mano y en la otra con unas condolencias enviadas por esa embajada a la jefa de fiscales de la nación. Condolencias que no salen seguramente de un alma doliente pues siendo un gesto diplomático no necesariamente trasunta lo que piden los rigoristas del llanto al no distinguir la compleja relación entre el rito y la conciencia última del dolor. Había épocas en que existían palabras fáciles para denominar estos hechos pero en la era del Wikileaks crónica dantesca de los rollos monásticos que escriben en secreto los copistas aplicados de los nuevos imperios que redactan el Estado del Mundo el alma indignada del pueblo republicano olvidando lo que es verdaderamente una república desde Maquiavelo hasta los brigadistas españoles piensa que esas palabras secretas ahora develadas vienen de un teletipo olvidado en la Primera Guerra Mundial en vez de ser los criptogramas que luego podrán decir a cuáles puntos específicos de la Secretaría Mundial se lanzarán fuegos, misiles y aviones no tripulados no precisamente con condolencias hacia sus égitos de sacrificados con razón a muchos les gusta la cortesía y el ritual se entusiasman pues con la crítica sobre el huido de pésame misma cuando en verdad todo el discurso de la Presidenta fue un pésame bajo la forma de un reconocible lamento que incluso se percibe en las ironías persistentes que están inscritas en el carácter de su oratoria y que sería bueno ver como síntomas de preocupación antes que de desdén se cierra así la forma cifrada o encriptada de la desestabilización o llamémosla mejor para no agravar aún más las cosas la metodología de la deslegitimación que ocupa a los opinadores de la derecha tradicional de las derechas nuevas y de las izquierdas que en otro momento no hubieron regalado tantas porciones en su conciencia a la moralina crítica de la pequeña burguesía lacerando sus vestiduras ignoran que hay un cripto Estado que viene de lejos y que de una manera sobredeterminada se dieron ahora las posibilidades de realizarlo y sacarlo a la luz la niña camisonina de los republicanos de Orfeón y Monopolio no lo cree dice que a la vieja Secretaría de Inteligencia le va a seguir otra institución igual en vez de analizar este estratégico problema se distraen en chicanas como que ahora es tarde pero hay fechas para los cambios sustanciales nadie señaló con el dedo el calendario y dijo 1789 Revolución Francesa se trata ahora de que una nueva sección del Estado de esta índole problemática en sí misma no repita el pensamiento de socavón que reinaba en el anterior poniéndonos todos a discutir con más precisión los alcances de sus funciones lanzada la acusación asombrosa de que un crimen anidaba en el gobierno por parte de la cartelería callejera y los mensajes anónimos restaba la tarea metódica y presentable de seguir agitando las aguas con mayor dosificación y ayer protestar porque la Presidenta habló en silla de ruedas victimizándose hoy porque Clarín demostró que existen los signos de interrogación de la palabra suicidio mañana porque el diálogo de madrugada con la Ministra de Seguridad pareció artificioso pasado mañana porque los viciosos servicios disueltos se van a reconstituir con jóvenes endemoniados que condenarían con tuits letales a sus opositores y en breve en un tiempo cercano no más los salvadores de la República podrían reconocer en su inconsciente colectivo que todo se parece a los textos de los servicios del pasado que nada solían disgustarles en su llamado moralizante en nombre de los cuales se dieron todos los golpes de Estado en este país muchos despiertan cada día pensando que deben acabar con el retoso de la yegua según una terminología que no parece molestarles a los numerosos teóricos políticos que usan los púlpitos de las nuevas éticas republicanas a propósito debemos decir que el concepto de República Perdida no está ausente de nuestro diccionario esa que Alfonsín consideró dignamente que había que recuperar luego del terrorismo de Estado del periodo anterior pero es ahora este complejo periodo histórico que juzgó como ningún otro salvo el del propio Alfonsín a las juntas militares el que vendría súbitamente a parecer Celeste faltan estas matemáticas que se aconsejan con tan extravagantes similitudes podrían leer los libros de historia del general Mitre lejano fundador o mejor adquiriente de un antiguo periódico para percibir que jamás se le da el lujo de frazar semejantes comparaciones podía no respetar a Bolívar podía molestarse por testimonios de la historia que no coincidían con su voluntad de agrupar los hechos con trazos demasiado rápidos podrían incomodar los conciertos documentos que entonces eran relegados pero su escuela al fin pero su escuela pero su escuela al fin y al cabo era la del documento histórico y por lo tanto para el historiador y el periodista todo llevaba al mundo de la prueba y no necesariamente a la construcción de la noticia no tenemos eso ahora estas minucias detectivescas del evangelio universal de la relación política de los alquimistas del ácido sulfúrico en donde sumerge todo hecho político para haberlo ya consumado en su forma más macabra son los golpes sintácticos en miniatura que están dando el golpe cifrado que se monta en los expeditivos gritos de plaza pública que desean ya la guillotina mientras quedan irresueltas las viejas corrientes subterráneas de los padecimientos y reales débitos del Estado protestan para pedir celeridad por algo en lo que ellos mismos tienen real responsabilidad por su demora el esclarecimiento efectivo de los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel es el timbre estridente que toca las puertas de la sociedad argentina eso habrá hacerse a pesar de la acción de fuerzas de inteligencias internacionales del papel de la Embajada norteamericana de la compleja situación en un mundo inestable sometido a acciones brutales de todo tipo sobre las que el país siempre tuvo una actitud de repudio efectivo fundante en su tradición humanística la única que daría sustento a un republicanismo en serio el modo de pensar de los servicios de informaciones poner la culpa de una muerte en quienes menos deseaban esa muerte esencialmente porque no tienen a la muerte como forma de la política se ha extendido peligrosamente por el país es necesario que los ciudadanos cubren conciencia de él y sepan defender la democracia viva y no las formas de vigilancia colectiva que se presentan con ropaje democrático un hilo de plata de fulgor oscuro une los acontecimientos en torno a la resolución 125 y estos hechos recientes los primeros con su efusión desestabilizadora traían la realidad de una inesperada mutancia social en la mentalidad de los sectores agrarios tomados entre las nuevas tecnologías la bolsa de Chicago el televisado paro histórico de un grito de Alcorta al revés y la aceptación acrítica de los métodos de siembra transgénicos estos otros y trágicos eventos de ahora son una lúgubre manifestación de los pensamientos encriptados los códigos de desciframiento por parte de especialistas en manipulaciones colectivas manifestación de poderes que se disponen ante criptografías asesinas o creación de escenarios donde cada persona es un signo no de carácter humanístico sino útil para un aviso mafioso todo eso quiso evitarse al acelerar la investigación de los atentados con la embajada de Israel y la AMIA muchos hemos discutido en un sentido u otro el memorándum con Irán era una pieza dificultosa de la diplomacia argentina por el carácter de aquel gobierno pero no se trataba de pactar con sus gobernantes sino de buscar pruebas eran decisiones difíciles y quizás desaconsejables que sin embargo Estados Unidos tomó después al conjuro de sus cambiantes posiciones sobre su interpretación del marco mundial según sus intereses de cada momento ellos pueden hacerlo ellos pueden hacerlo pero la Argentina hasta tiene dificultades para cambiar sus códigos de procedimientos judiciales para democratizarlos léase para evitar que otras esferas judiciales o comunicacionales abren el lenguaje de los servicios de informaciones Argentina no tiene esa propensión ese poderío ni esos intereses solo quería y sigue queriendo esclarecer un horrendo crimen de lesa humanidad como ya ha esclarecido otros cometidos por una configuración terrorista de su propio Estado la propia comunidad judía aceptó primero con lógica con lógicas prevenciones estos difíciles pasos antes de derechizarse a través de sus dirigentes oficiales completamente inducidos por el imperio de los influjos llegados de la actual lógica de guerras mundiales segmentadas por lo que ahora es necesario que los ciudadanos argentinos de origen judío se levanten ante este cerco arbitrario que se le tiende al gobierno argentino invocando las grandes tradiciones humanísticas las grandes tradiciones humanísticas del judaísmo en ese sentido rechazar las tramas de prejuicios teológicos raciales políticos que dominan la vida contemporánea obra de los servicios de todo tipo entidades míticas que yacen en el interior de los medios comunicacionales los Estados y de nuestras propias conversaciones casuales es una obra de las nuevas políticas unidas de éticas de izquierda inspiradas en grandes reformas jurídicas en un nuevo respeto a la naturaleza en legados democráticos populares y nacional institucionales que sin duda forjarán nuevos frentes sociales que cambien las formas del miedo por una actualidad de compromiso con las críticas necesarias al dominio del virulento control global sobre economías ideas y cuerpos combatir la islamofobia la judeofobia la laicofobia no se hace viendo la historia como un encadenamiento rígido de eslabones ya forjados alguien puede suicidarse o no estando en el centro de la escena no porque la geopolítica mundial vaya para tal o cual lado pero una muerte como la que hoy lamentamos obliga a refinar ideas y pensarse también a sí mismos antes de elegir los fáciles anatemas del costumbrismo nacional gracias aplausos 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 aplausos